Bienvenidos amigos, que digo amigos, hermanos, espero esten muy bien, muchas veces me han preguntado pero Lorea que es lo que comes en Canadá, será que cuando te da hambre sales a cazar un bisonte o tal vez un mousse, no hombre si voy a pena y voy por una hamburguesa menos voy a andar saliendo a cazar es por eso que hoy te voy a presentar 5 comidas muy interesantes de Canadá pero antes de eso te invito a que te suscribas porque estoy preparando videos muy interesantes que no quiero que te pierdas así que vamonos de una vez, yo soy Lorea 10 y estoy listo, la pregunta es ¿Estás listo? Es muy cierto que Canadá no cuenta con mucha comida típica y gran parte de ella es proveniente de otros países pero esto es lo interesante porque una gran ventaja de la pluriculturalidad es que puedes comer comida de muchos otros países en un solo pueblo o ciudad aunque también podemos encontrar platillos meramente canadienses, muy deliciosos y muy exóticos como los siguientes el banoc fue un alimento clave en la dieta de los nativos y se cree que adoptaron este alimento de los comerciantes de pieles escoceses ya que las cualidades de este alimento son muy buenas, como por ejemplo es un alimento rápido, fácil y delicioso además de que aporta muchos carbohidratos, algo muy difícil de encontrar en Canadá en aquellos tiempos aunque ahora existen muchas versiones de banoc, este prácticamente consiste en un pan plano preparado con harina de trigo blanca o integral levadura en polvo, manteca de cerdo y leche se puede freír o cocinar al horno y para no sentirte tan culpable por la dieta puedes agregarle mermelada o fruta encima y si te sigues sintiendo culpable por la dieta, sírvete en pequeñas porciones es muy efectivo porque te levantas varias veces a servirte y eso ya cuenta como ejercicio ¡Gracias! 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 ya que si te sientes un poco salvaje, puedes probar una hamburguesa de mousse o alce una carne que puede resultar un tanto exótica para nosotros, pero que aquí es de lo más normal con su carne suave y un sabor que te atrapa, seguramente vas a querer repetir seguramente te estás preguntando, pero ¿cómo es la carne y a qué sabe? pues es una carne suave, pero no tan jugosa yo creo que lo más parecido que tenemos es la carne de res pero esta es una carne más oscura y magra, o sea que no tiene mucha grasa debido a que la grasa del mousse se encuentra entre la piel y el músculo ¡Gracias! 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 y por supuesto no podía faltar porque es un clásico la pizza hawaiana que claro es un invento canadiense pero antes de empezar tenemos que aclarar dos cosas número uno, que no tiene nada que ver con Hawái número dos, que existen dos tipos de personas los que no les gusta la pizza hawaiana y a los que nos encanta ese sabor exótico y delicioso de la piña mezclado con ese sabor salado del jamón su creación fue en la década de los 60's en Ontario, Canadá a cargo de Sam Panopoulos no, ese es el Dr. Octopus este la pizza era algo nuevo en Canadá y era válido experimentar con nuevos sabores así que por pura diversión decidió agregarle piña y boom, nació la magia el nombre se cree que se lo dio solo por la marca de la piña que usó Sam sin duda este fue un gran invento muy rico y delicioso pero no es para tanto nosotros los mexicanos inventamos el esquite con patas de pollo supera eso Canadá algo tan pequeño pero tan delicioso que te puede atrapar desde el primer mordisco es sin duda la barra Nanaimo que como bien lo dice su nombre este delicioso bocadillo es originario de la Colombia Británica este es un postre muy canadiense que a pesar de que existen muchas versiones diferentes por lo general su primera capa está compuesta de nuez o almendra seguido por un relleno delicioso de natilla sabor vainilla y una mezcla de coco y migas de galletas en su última capa los pasos para hacer estas deliciosas barras Nanaimo pueden parecer muy largas pero en realidad son muy simples de hacer ya que es una barra que no se necesita hornear que es una barra que no se necesita hornear Es tan famoso este postre en la ciudad de Nanaimo que existe un Nanaimo Bar Trail O un recorrido de bares donde específicamente se venden postres y bebidas con este delicioso sabor Puedes empezar disfrutando de deliciosos cupcakes de Nanaimo Bar O tal vez un coctel de chocolate con vodka O por qué no, la tradicional barra Nanaimo o hasta unos spring rolls con más chocolates y pedacitos de coco Ya que si vienes en plan golosillo de una vez un pastelito, claro, con el delicioso sabor de casa, el de Nanaimo Bar Así que ya sabes, debes de venir preparado para este dulce recorrido Recuerda que la esperanza y los kilos son lo último que se pierde Si te digo Putin, yo sé lo que estás pensando Claro, en el presidente de Rusia Pero no, Putin es el platillo favorito de los canadienses Y aunque pareciera un platillo muy sencillo, su sabor es alucinante Una vez que lo pruebas, no puedes parar de comerlo El Putin está compuesto de papas a la francesa, pedacitos de queso y la salsa gravy La salsa gravy se hace con los jugos o grasa que sueltan la carne de res al cocerse Aunque también puede ser de pavo o pollo Y para hacerla más espesa se le agrega harina de trigo o maíz y algunas hierbas frescas como el tomillo Así que ya sabes, Canadá tiene su Putin, Rusia tiene su Putin y México, México tenía su Putin Pero creo que se fue para España Muchas gracias por ver el video, espero te haya gustado Y ahora conozcas un poquito más de la comida canadiense Si vives o viviste en Canadá o tienes conocimiento de algún platillo que se me haya pasado Escríbelo aquí abajo para saber y para compartirlos con los demás Suscríbete porque vamos a llegar a los 500 suscriptores Nos falta más de la mitad pero con ganas no vamos a parar Así que nos vemos en el siguiente video Cuídate mucho, ¿por qué? Porque Loriac10 te ama Yo soy Loriac10 y quiero más Si tú quieres más, see you tomorrow ¿Será que cuando te da hambre sales a cazar un bisonte o tal vez un mousse? Pues no No hombre, si muy a pena y me da... Me... oh, shit ¿Pero qué? Cuando te da hambre en Canadá, ¿qué es lo que comes? Es por eso que hoy te voy a presentar 5 comidas muy ente... Y la mayoría de ella, la gran parte de ella provee... es provee... El banoc fue un alimento clave en la dieta de los nativos Y se cree que adoptaron este alimento de los... Un pan plano preparado con harina de trigo blanca o integral Levadura en polvo Cerdo Leche Leche de cerdo No, leche de cerdo Pero antes de empezar tenemos que aclarar dos cosas Número uno ¿Se me olvidó? Sin duda este fue un gran invento, muy rico y delicioso Pero no es para tanto Porque nosotros los mexicanos inventamos los esquites con patas de pollo Inventa, inventa, supera eso, Canadá Y México tenía a Peña, pero creo que se fue para Estados Unidos No, para España Para España ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿ youtube me ha 바�